a la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet presenta y ahora que me encuentro santo quiero que escuches mi canto y me des un beso española ¡Española! 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 Amigos de Callejoneadas TV, estamos con la rondalla. Amigos de Callejoneadas TV, estamos con la rondalla. Francisco, soy Francisco, soy guitarrista. Galo Nicolás, bajista de la rondalla, Ricardo Pedrigal. Luis Francisco Gómez, versista, acompañamiento de guitarra. Alejandro Miguel Montero, requintista. Oscar Mijangos, guitarra al aire y segunda voz. Javier Morquecho, acompañamiento. Irving Sánchez, guitarrista. Armando Escobedo, guitarrista. René Mijangos, guitarrista. Muy bien, muchachos, cuéntenme, ¿de dónde son? Nosotros somos de la Delegación Tlalpan, al sur de la ciudad. Llevamos ahí ya toda la trayectoria que tenemos. Vaya, realmente ahí es donde hemos estado trabajando y nos hemos presentado en algunos otros lugares, tanto fuera como dentro del Distrito Federal. Muy bien, ¿dónde han estado? ¿Algunos festivales? Cuéntenme. Sí, alguna ocasión participamos en el CONACIME, de la Ciudad de México. Bastante buena participación, una experiencia extraordinaria. Recientemente, en el mes de octubre, fuimos a Mossoc, Puebla. Gracias a Dios, tuvimos un segundo lugar en nuestra categoría, bastante grato. Hemos tocado también en la Universidad Pedagógica Nacional y en diversos foros también alrededor del Distrito Federal. ¿Cómo nos hace esta situación de hacer una ronda? ¿Y a quién me dice, muchachos? Bueno, esto fue un inquietud que teníamos hace 10 años entre varios amigos y hermanos. Entonces, decidimos juntarnos y tocar algo diferente, no solo tríos, sino hacer una comunidad más amplia y dedicar esta situación romántica a la gente que nos rodeaba. Fue un principio familiar y posteriormente fuimos participando con vecinos, amigos, como cualquier otro grupo, ¿no? Y ya de ahí se fueron abriendo las puertas para estar en diferentes foros. También hemos estado en CCHs, hemos estado en delegaciones como Benzaldo Carranza, DALPA, Contreras y algunos eventos políticos. Muy bien. Cuéntenme, ¿quién es el más joven de la ronda ya, muchachos? Yo. Estamos aquí. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Por qué una ronda ya? Porque últimamente las generaciones han perdido esa magia de la música y han perdido el amor a las mujeres y a lo que sea la música. Entonces, agarrar una guitarra y cantar esas lindas canciones es mágico. Entonces, decidí estar en una ronda ya. Muy bien, muchachos. Entonces, a través de las tocadas a las que han ido, de los eventos que han realizado, ¿qué anécdotas han tenido que nos puedan contar? Wow. Este, en una ocasión fuimos a un asilo de ancianos y la verdad fue una experiencia que nos llenó muchísimo. Varios, varios, terminando el evento, terminamos con un nudo en la garganta, de la emoción tan grande de ver a las personas participando, cantando. Vaya, fue muy grato. Fue muy grato esa ocasión. ¿Y alguna anécdota graciosa? ¿Tienes el borracho del grupo, muchachos? Todos somos bohemios. Entonces, más pareja, ya no se acuerdan de lo que pasó. No, efectivamente. Lo que pasa aquí, aquí se queda. Sí. Muchachos, ¿algún Facebook, alguna red social donde los puedan contratar? Rondalla del Recuerdo Oficial, Rondalla del Recuerdo Club y Fans, y lo que es nuestros videos en YouTube, nos pueden encontrar en R del Recuerdo Pedregal. Muy bien. En estas tres páginas. Muchachos, ¿hay alguna de las esposas que siempre se ponga celosa cuando se van a cantar? No, creo que todos son solteros. A ver, ¿tú qué dijiste, uh, por qué? Cuenta, cuenta, cuenta. No, pues sí, sí, se ponen celosas cuando nos vamos a tocar. Sí. Hasta golpes ovidos. Con razón te vemos medio maltratado. Sí, 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 un poco mayugado. Muy bien. Oigan, muchachos, ¿y les ha tocado alguna, alguna serenata chistosa o algo ahí que no esperaban? Sí, en una ocasión, este, nos contrató una señora, pensábamos que el evento era para su esposo, y cuando llegamos al lugar, realmente, cuando vimos era, había un niño de 13 años, y estaba con su novia, y nos dijo la mamá, es para mi hijo, yo se la contraté para su novia. Pues, ya, hicimos ahora sí que nuestra formación de media luna, nosotros tocando románticamente, y el niño, pues, se imagina, pensábamos que iba a estar serio, nervioso, no, se soltó como pulpo, beso y beso sobre la novia, no la soltaba, y todo el evento tocando, y ella, y él no dejó de besarlo, digo, de besar entre ellos mismos, ¿no? Posteriormente, después tuvimos un evento de, pues ya una pareja más grande, ya de más de 40 años también, esposos ellos, y cuando tocamos también igual lo rodeamos, y ellos nada más mirándose uno al otro. Entonces, nos causó la gracia, ¿no? A veces, como, pensamos que los grandes son más románticos, y a veces también los jóvenes tienen ese amor, ese cariño que a veces perdemos, ¿no? Y algo que nos preguntó hace rato, es cierto, nuestras esposas son el apoyo fuerte que tenemos atrás, realmente sin ellas no estaríamos aquí ahorita, yo creo, dedicando esto, ese romanticismo, que nos permiten ellas compartirlo, porque sí, nos celan, porque nos quieren, nos aman, ¿no? Y siempre nos dan esa oportunidad, ese espacio para poder compartir con tanta gente, y lo seguiremos haciendo hasta que nos lo permitan también. ¿Cómo es un 10 de mayo para la rondalla? ¿Qué es lo que hacen un 10 de mayo en la noche? No, pues, muy ajetreado, bueno, empezamos desde el 9, muchas veces desde las 9 de la noche, y hace como el año antepasado, terminamos hasta las 3 de la tarde, y nada más de un lado para otro y sin parar. Y bueno, aquí lo importante... Y están saliendo, ¿no?, sobre el camino. Oiga, venga, venga, venga. Sí, nos llaman y vamos a todas las que salgan, ¿verdad? Muy bien. Y lo importante es llenar de amor a nuestras esposas y a nuestras mamás, ¿no?, que es para lo que dedicamos ese día. Muy bien, muchachos. ¿Alguien quiere mandar algún saludo en especial? Bueno, yo creo que les saludo especiales para todas nuestras familias, nuestras esposas y los que hoy día tenemos hijos, para ellos, de parte de rondalla del recuerdo... ¡Fede Real! Levanten la mano los que son casados. Chicas, les quedan como dos, nada más. Los más jóvenes. No son celosas nuestras esposas. No, 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 no hay problema. Sí, sí, vas a traerle otro morado, compadre. Ya, para que queden parejos. Bueno, de hecho, Bruno, también queremos darle un agradecimiento especial a Andrea de la Torre, que es la conductora del canal de radio, por Radio Fórmula. El placer de ser mujer. También nos ha apoyado y nos ha abierto los espacios y realmente estamos muy agradecidos con ella porque realmente nos ha brindado todo su cariño y sus atenciones. Un fuerte abrazo para ella. Muy bien, muchachos, ¿ya tienen algo grabado? Bueno, pues sí, de hecho tenemos un par de discos. Desafortunadamente creo que no tenemos uno a la mano, pero sí ya tenemos dos discos. Muy bien, se los pedimos para estarlos tocando en Callejoneas Radio porque es importante que la gente los escuche. Claro que sí. Ok, pues ustedes son la rondalla. ¡Del recuerdo ilegal! Vamos a escucharlos. Haz contacto con nosotros a través de boxartestudio.com e-mail.es Íntegramente nacida en España Grupo Boxart Multimedia Una empresa familiar presente en más de 15 países distintos Una comunidad que destaca por un carácter muy especial Marcado por una forma de hacer las cosas abierta En plena colaboración familiar Si tienes dudas sobre Callejoneada TV o te quieres presentar Escribe a nuestro correo Que tu alma desesperada y confundida hoy está Que piensas que ahora mismo es momento de parar Y me aclaras que aún casada eres mía nada más Que de nada te arrepientes pero te quieres marchar ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo decir lo que siento por ti? ¿Con qué palabras te cantaré una canción y los poemas de amor que yo escribo por ti ¿Dónde se casas? Y no te vaya a extrañar Que haya poemas que te hablen de una pasión Que tú ignorabas Que tú ignorabas Así sabrás la razón Por la que yo quiero estar ahora cerca de ti Con tantas ansias Quizás Un soñado nada más yo seré para ti Quizás 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 Solo una copa he tomado Para que no me juzgues Es que esto lo llevo hace tanto tiempo Que no quise perder la oportunidad De verte para confesarte que te he vigilado Que siempre en silencio he seguido tus pasos Y tú Sin mirarme Y yo esperanzado a besarte de nuevo como aquella tarde Cuando para ti solamente era un juego Mas no eres culpable de mis sentimientos Ni estás obligada a corresponderme Solamente dime Que al llegar a casa Ahí en tu recámara Abrirás el sobre donde van mis versos Y vas a leerlos con mucho respeto Solamente eso Un soñador nada más yo seré para ti Quizás 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 México se está moviendo Con la nueva autopista Mazatlán-Durango Una de las obras más asombrosas de Latinoamérica Reduce en más de cuatro horas el tiempo de recorrido Además conecta al Golfo con el Pacífico Comunicando al corredor económico del norte del país Y eso no es todo Se han construido más de cuatrocientos cincuenta kilómetros de autopistas y carreteras Y se han modernizado dos mil doscientos más Esto es mover a México Mover a México Gobierno de la República Música 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 desde hace más de 15 años, un tipo de cambio flexible, finanzas públicas sanas y un sistema financiero robusto. Somos una economía abierta que compite a nivel global, comprometida con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. Diez tratados de libre comercio que nos dan acceso a un mercado de más de 1.200 millones de consumidores en 45 países. Nuestro comercio con Estados Unidos es del orden de 500 mil millones de dólares anuales. Exportamos 280 mil millones, 2.6 veces lo que exportan juntos Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Poseemos un invaluable capital humano y condiciones demográficas óptimas para impulsar el crecimiento económico. Cada año en México se gradúan 110 mil ingenieros y tecnólogos, superando a Brasil o Alemania. Nos hemos consolidado como el octavo productor y el cuarto exportador de autos a nivel global, destacándonos en la industria manufacturera. Una importante agenda de reformas transformadoras que se fortalecen y complementan entre sí. Con ellas aceleramos la transformación de nuestro país y gracias a ellas movemos a México. ¡Gracias! 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 Soy Ale. Te mando un beso desde Callejoneada. Se ve. ¡Gracias! 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 No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él En nuestra cultura, el espacio escultórico de la UNAM Es una estructura monumental de base circular y eje vertical Que cuenta en su nivel superior con un plano horizontal en forma de corona Su diámetro interno es de 92.78 metros y en el exterior de 120 metros Sobre su corona se desplantan 64 prismas rectangulares Que conjugan la naturaleza y el arte Aprovechando el camino de la roca volcánica Para representar la imagen cósmica de los antiguos mexicanos Además, sirve como escenario para conciertos, espectáculos y otros actos recreativos ¡Gracias! 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 ojitos jamás se hubiera cerrado nunca, y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Con pura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera de tu vivienda, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amándonos 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 ¡Moder a México! Gobierno de la República Una simple estrellita del mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos dañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor eres tú Para acercarme a ti No necesito un motivo Y decir que te quiero Que te amo Que eres mi vida entera Que sin ti, amor mío No puedo vivir Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Cuenta Cinco Curga Cuenta Cuenta Y Estil Cuenta Deve innerhalb Cuenta En Acéresto Cuenta Es Cuenta 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 La voluntad, el esfuerzo y la unidad son la fuerza que permite emprender grandes proyectos. Gracias a ello, es que la cocina mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada para difundir los aromas, texturas, colores y sabores de la gastronomía mexicana. Queremos compartir con el mundo las riquezas de nuestra tierra convertidas en alta cocina. Desde la belleza y variedad de las rutas de México, hoy surgen 18 rutas gastronómicas que permiten disfrutar de la gran diversidad de la comida tradicional, la cultura y los atractivos naturales de nuestro país. Recorren la magia de nuestros pueblos y los ingredientes únicos como el maíz, frijol, chocolate y chile que forman un arcoiris de sabores y aromas que reflejan la esencia de nuestra gente. Las rutas son síntesis de identidad y cultura. Son un viaje con sabor a México. Hagamos de nuestro país el principal destino turístico del mundo y compartamos juntos nuestra gastronomía para que el turismo sea la principal palanca de desarrollo para un México más próspero. México es así. México se siente. México se siente. México se siente. Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor La luna fue testigo de nuestro amor Y el mar, el mar lo confirmó Eres parte de mi vida y nunca te dejaré Unámonos en un beso tú y yo El mar nos arruyó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor El mar nos arruyó creó la División de Gendarmería de la Policía Federal para contribuir a que México siga en movimiento. La División de Gendarmería es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que fortalece las capacidades de la Policía Federal para proteger a las personas, sus bienes, las fuentes de empleo y los ciclos productivos. Actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial en materia de seguridad para que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad. La realización de un proyecto de esta magnitud implicó el análisis de las mejores prácticas internacionales para planear y desarrollar un modelo acorde a las necesidades del país. El nivel de exigencia para seleccionar a las mujeres y hombres de la División de Gendarmería es el más alto. En esta primera etapa participaron más de 130 mil aspirantes y después de un proceso de pruebas evaluaciones, 5 mil resultaron ser los mejores y más preparados para esta misión. Se trata de mujeres y hombres con aptitud de servir a la sociedad y con la capacidad de actuar cuando sea necesario. El programa de formación de la División de Gendarmería consta de 35 materias teóricas y prácticas de vanguardia. Además, los cadetes complementaron su preparación policial con un módulo de formación militar y superaron las pruebas físicas y técnicas más estrictas. La capacitación tuvo una duración de 1.422 horas e incluyó la participación de la Gendarmería Nacional de Francia y de la Policía Nacional de Colombia, quienes además de capacitar, dieron su apoyo para el diseño del plan de trabajo. La preparación de los mandos incluyó capacitación en el extranjero. Sus conocimientos tácticos y operativos, así como su formación en valores éticos y jurídicos, les permitirán actuar de manera profesional para brindar un trato cercano a la población. Una innovación en la Policía Federal es el agrupamiento de caballería que, gracias a su movilidad, les permite llegar a lugares de difícil acceso. Mediante el análisis criminológico y de información delictiva y económica, se determinarán las actividades productivas que deben ser protegidas, así como las comunidades, regiones o puntos donde estará la División de Gendarmería para contribuir al fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública. Las acciones serán planificadas y calendarizadas con el propósito de realizar una función oportuna y eficaz. Gracias a su capacidad de despliegue itinerante, podrán acudir a cualquier parte del territorio nacional y permanecer el tiempo que sea necesario para proteger a la ciudadanía. La División de Gendarmería se suma a las otras seis divisiones de la Policía Federal para fortalecer sus capacidades y hacer sinergia con las demás instituciones de seguridad del país. La División de Gendarmería busca contribuir a que México alcance su máximo potencial. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Mover a México. Gobierno de la República. La División de Gendarmería de la Policía Federal. La División de Gendarmería de la Policía Federal. Amor, de tu amor el mío. Amor, de tu amor el mío. ¿Por qué? Si adorarte ansío es que el amor mío, es que el amor mío pide tu perdón. Sí, tú sabes con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Un poco de amor, que es todo lo que hacía, es todo lo que hacía, mi pobre corazón. Si, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, es el anhelo, es mi única ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión. Mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón. Cada vez hemos recibido más llamadas al 088. Y cada vez, gracias a estas llamadas, más personas no caen en la extorsión. Recuerda, si te llaman para pedirte dinero, lo mejor es escuchar, colgar y llamar al 088. En el 088 te dicen qué hacer y te quedas más tranquilo. Sigue llamando, porque con tu llamada, ayudas a acabar con este delito. Gobierno federal. Gobierno federal. Gracias. 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 ¿Sabes qué está pasando en México? Se está moviendo. Hoy ya funcionan 15 mil escuelas de tiempo completo, en las que los estudiantes aprenden materias como computación y música. Además, reciben una alimentación rica y nutritiva. También se han entregado 240 mil computadoras a estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora. La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Bueno amigos, nosotros somos Rondaya del Recuerdo Pedregal. Esperamos que esta serenata virtual haya sido de su agrado. Esperamos pronto vernos. No decimos adiós porque hoy escribimos una nueva página, una nueva historia, una historia romántica, llena de amor, donde nosotros, Rondaya del Recuerdo Pedregal, queremos llegar a sus corazones, a sus mentes y dejar ese pequeño instante grabado por siempre. Que ninguno se olvide porque nosotros nunca los olvidamos. Los amamos y hoy en esta página escribimos esta canción con todo amor para ti. No. 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 ¿Cómo contaré aquí la historia de tan puro y gran amor? Su luz profunda no refleja su color, la sencillez con que nos llena de calor. ¿Cómo empezar con solo llenar? Llego de fuerza este vacío que vivía, no habrá otro amor, no habrá otra luz ya para mí. Solo esta vez poder vivir amor así, amor así. Llego de fuerza este vacío que vivía, no habrá otra luz ya para mí. Llego de fuerza este vacío que vivía, no habrá otra luz ya para mí. Y ahí estará. Música Llego de fuerza este vacío que vivía, no habrá otra luz ya para mí. Música 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 Vamos a bailar la bamba. Música 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 Para bailar un table, para bailar un table se necesita una mesa y un tubo, una mesa y un tubo y una chiquita y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Vámonos! ¡Pam, pa, pam, pa, arriba! ¡Pam, pa, pam, pa, abajo! ¡Pam, pa, pam, pa, en medio! ¡Pam, pa, pam, pa, adentro! ¡Y ya se va, Real Azul! ¡Vete, Tulquitlán! ¡Pam, pa!